Muy buenas, soy Ángel Bailo, trabajo en la OSLUZ, que es la oficina de software libre de la Universidad de Zaragoza. En esta oficina nos dedicamos principalmente a la promoción del uso del software libre y dentro de este objetivo hemos desarrollado este curso de Linux desde cero para promocionar el uso concretamente de Linux entre toda la comunidad universitaria y todo el mundo que quiera unirse a este sistema operativo. En esta sesión, que ya es la sexta del curso, vamos a centrarnos en la gestión de usuarios y grupos. Pero antes de entrar en el curso, os voy a comunicar un cambio que hay de fechas en el que, a ver, voy a compartir la pantalla para que veáis exactamente. Vamos a ver. Entonces, estamos en esta sesión, la sexta, hoy es día 8 de abril, gestión de usuarios y grupos. Entonces, la séptima sesión, la que será después de Semana Santa, estaba programada para el día 22, pero la voy a cambiar al día 29 porque esa semana, la del 22, no puedo, tengo otra actividad y entonces, bueno, pues la cambio al viernes siguiente, que es el día 29. El resto de las sesiones se mantiene igual y solo va a haber ese cambio. Del 22 al 29, para que lo tengáis en cuenta. De todas maneras, a los que estéis apuntados al curso, pues os mandaré un correo recordatorio, como siempre, para que lo tengáis en cuenta. Bien, estábamos hablando de que comenzamos esta sexta sesión en la que vamos a trabajar sobre los usuarios y los grupos. Este tema en Linux es muy importante porque, sobre todo a nivel profesional, Linux se instala en muchísimos servidores y en los servidores sí que accede mucha gente, es decir, muchos usuarios. Esos usuarios van a estar agrupados en grupos. A esos grupos se les va a dar distintos permisos en función de sus privilegios, de lo que puedan o no puedan hacer. Entonces, en Linux la verdad es que es un área importante, el tema de usuarios y grupos. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo gestiona Kubuntu los usuarios en modo gráfico, que veremos que es un poco sencillo, y luego pasaremos a la parte de terminal. Yo ya os digo que no os tenéis que asustar cuando utilizamos terminal. No hay que preocuparse. Vais a ver que son unos comandos que son sencillos, que sabiendo lo que haces, pues no hay ningún peligro y no vamos a tener problemas. Trabajamos con máquinas virtuales y si hacemos algo malo, bueno, pues se rompe la máquina virtual y ya está. No pasa nada. Tenéis que ir soltándoos, quitándoos el miedo. Ya estamos trabajando bastante y, bueno, hay que coger confianza. Entonces, voy a empezar con la parte gráfica. Vamos a ver cómo se gestionan los usuarios en Kubuntu. Para ello, voy al lanzador de aplicaciones, en el botoncito este de la izquierda, de abajo, pincho en él y escribo usuarios. Y empiezo a escribir, bueno, ya me aparece la opción de usuarios. Pincho en ella, en usuarios, y se me abre mi configuración de usuarios. ¿Qué tengo en esta configuración? Bueno, pues veo los usuarios que tengo creados en este momento. Tengo un único usuario que es Gluth. Yo lo llamé así porque me apetece. Para hacer un poco de publicidad de una distribución que tenemos creada que se llama Gluth, bueno, pues le doy este nombre normalmente a los usuarios con los que trabajo en máquinas virtuales y en los cursos y tal. Bien. Bueno, pues tiene el nombre Gluth. Este sería el nombre completo. Luego hay un nombre de usuario, que este va a ser el que vamos a utilizar para loggearnos, para entrar en el sistema. Luego tenemos el tipo de cuenta, que lo tengo seleccionado como administrador. Administrador es la cuenta que creamos en la instalación, entonces necesita que sea administrador para tener privilegios. Entonces, vamos a comentar un poco el tema de privilegios. Si yo despliego, veo que tengo dos tipos de cuentas. Está el tipo de cuenta estándar y el tipo de cuenta administrador. El usuario estándar es un usuario que va a trabajar sencillamente normal con un sistema operativo. Cuando queremos hacer determinadas cosas en ese sistema operativo, como son, por ejemplo, actualizar el sistema, instalar aplicaciones, añadir otros usuarios, modificar determinadas configuraciones, etc. Entonces, necesitamos aumentar nuestros privilegios y esos privilegios nos los da un usuario administrador. Entonces, según el tipo de usuario que queramos, le vamos a dar un tipo de cuenta u otro. Si queremos un tipo de cuenta estándar o un tipo de cuenta administrador. Con este único usuario que tengo yo ahora en Kubuntu, por supuesto, tiene que ser administrador, porque si no, no podría hacer nada. Y tiene que ser eso. Pero a partir de ahora podemos crear usuarios que solo sean usuarios estándar. Además, podemos añadir un correo electrónico que utilizaríamos para dar correo. Tenemos un botón para cambiar la contraseña de este usuario. Introduciríamos una nueva contraseña, la confirmaríamos y quedaría cambiada. Podríamos también borrar el usuario. En este caso no se puede borrar porque es el único usuario que hay. Es este botón que tenemos aquí, que ya veis que está en gris porque no está activo. Y tenemos otro botón aquí que es el que utilizamos para añadir nuevos usuarios. Entonces, esto es lo que podemos hacer con los usuarios. Bien, vamos a crear un par de usuarios. Venga, vamos a añadir un nuevo usuario. Pincho en el botón. Le doy un nombre. Este es el nombre completo. Bueno, pues lo voy a llamar, por ejemplo, normal. Lo llamo normal y el tipo de cuenta va a ser estándar. Es decir, este usuario no va a tener privilegios. Imaginaos, por ejemplo, esto sería darle el caso de que le creéis una cuenta a un hijo, a un niño. Entonces, a un niño no le dais privilegios para que instale programas o para que haga determinadas cosas. Pero sí que le dais un usuario para que pueda trabajar. Pero con los privilegios recortados. ¿Vale? Pues sería el caso, por ejemplo, ese es muy claro, el de un niño. Bien, le damos una contraseña. Yo siempre pongo la misma porque si no se me olvida, en los cursos. En la vida real no, por favor. En la vida real tenéis que utilizar múltiples contraseñas, complicadas, etcétera. Pero aquí en el curso, como vamos a crear varios usuarios, pues a todos les pongo la misma contraseña, la contraseña sencilla y ya está. Le doy a crear. Me pide la autenticación. Es decir, la contraseña del usuario Gluth para darle permisos para que pueda crear un usuario. Se los doy. Acepto. Y ya me ha creado un nuevo usuario que se llama normal. Voy a crear otro nuevo usuario, que a este lo voy a llamar, por ejemplo, admin. Admin. Le voy a dar privilegios de administrador. Una contraseña, la misma y al otro. La confirmo y lo creo. Pues ya tengo dos usuarios. El usuario normal, que es un usuario estándar. Y el usuario admin, que es un usuario administrador. Fantástico. Vale. Bueno, pues ya tenemos los usuarios creados. Desde aquí podría borrar un usuario en concreto. Selecciono el usuario, le doy a borrar y me lo borra. Me pide permiso y ya está. Me pregunta si quiero borrar también sus archivos o no. O si los quiero conservar. Porque se supone que habrá creado archivos, habrá trabajado algo. Y eso. No lo vamos a hacer porque los hagamos de crear y los tenemos que usar un poco. Bueno, para usarlos, vamos a ver lo que ha ocurrido. Voy a ir a abrir mi administrador de archivos, Dolphin. Lo abro aquí en el botón. Me voy a ir a la carpeta personal, pero la carpeta personal voy a ir un poco más atrás. Voy a ir al home. Pincho ahí. Pincho aquí. Lo he borrado y me he ido al home. El home que es home es la carpeta, el directorio, donde cada usuario va a tener una parte de disco duro. Linux lo organiza así. Lo podemos hacer de otra manera, pero me parece que es una forma inteligente y está bien pensado. Entonces, cada usuario tiene una carpeta dentro de home con su nombre. El usuario Gluz tiene la suya, el usuario admin tiene la suya y el usuario normal tiene la suya. A estas carpetas, o sea, el usuario en principio solo puede acceder a la suya. Gluz solo puede acceder a Gluz. Y no puede acceder a la carpeta del usuario normal. Ni puede acceder a la carpeta del usuario admin. Me dice que no puedo entrar ahí. Entonces, vamos a ver por qué pasa esto. Si yo selecciono mi carpeta Gluz y le doy botón derecho, propiedades. Y voy a detalles, aquí a la pestaña de detalles. No, perdona, permisos. A la pestaña de permisos. Veo que el usuario es Gluz. Esta carpeta pertenece a Gluz. Y Gluz pertenece a un grupo que se llama Gluz. Bueno, esta carpeta pertenece a ese grupo. Entonces, sabemos que tiene estos datos. ¿Y qué permisos tiene? Bien, pues si eres el propietario, o sea, el propietario que es Gluz, puede ver y modificar el contenido. Perfecto. Los que son del mismo grupo que el propietario, este de aquí, solo pueden ver el contenido, no pueden modificar. Y los demás, los otros, es decir, el resto de usuarios y grupos del sistema, no tienen acceso. Que es lo que nos ocurre en estas otras carpetas. En esta carpeta de normal, si hago botón derecho propiedades, voy a ver que los permisos, me dice que el usuario propietario es normal, el grupo es el normal, y los permisos que tienen es que el propietario puede ver y modificar, es decir, normal puede ver y modificar, grupo, su grupo puede ver el contenido, y los demás no podemos acceder a ello. Entonces, por esto, no podemos entrar en normal, ni podemos entrar en admin, que tienen los mismos permisos. Desde aquí, yo no puedo modificar estos permisos. Pero, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer alguna cosa. Bien, lo primero que voy a hacer es entrar en el sistema utilizando otro usuario. Entonces, para ello, lo primero que hago es cerrar la sesión, me voy al lanzador de aplicaciones, le digo apagar, y en apagar, selecciono cerrar sesión. Pincho en cerrar sesión, y me cierra la sesión. Ahora, me ofrece los tres usuarios que tengo creados. Por una parte, Gloof, que me lo da por defecto, porque era el usuario que acababa de usar. Tengo el usuario admin, y tengo el usuario normal. Puedo seleccionar cualquiera de los tres usuarios. Voy a entrar con normal. Voy a poner su contraseña. Le doy al intro para que entre en su sesión. Entramos dentro. Lo que está haciendo ahora es crear el escritorio, todas estas cosas que todavía no existían, pero que las crea ahora cuando arrancamos la primera vez. Bueno, pues ya está aquí. Ya estamos dentro de la sesión del usuario normal. Si pincho en el lanzador de aplicaciones, veo que me dice que estamos en... está activo el usuario normal, y lo que voy a hacer es abrir el Dolphin. Pincho aquí en el botón de Dolphin, y lo hago. Voy a maximizar esto. De acuerdo. Y me va a mi carpeta personal. ¿Cuál es mi carpeta personal? Mi carpeta personal es barra home, barra normal. Esa es mi carpeta personal. Aquí es donde me lleva Dolphin para que yo trabaje aquí dentro. Y dentro de mi carpeta normal tengo mis distintas carpetas, los descargas, los documentos, la música, el escritorio... Bueno, tengo aquí un montón de carpetas que están dentro de home normal, de home, barra normal. Es mi escritorio de trabajo. O sea, perdón, mi carpeta de trabajo. Si yo veo las propiedades de una de estas carpetas, selecciono documentos, propiedades, voy a permisos, me dice que el propietario es normal y el grupo normal. Bien. Voy a ir un poco más atrás, voy a borrar lo de normal aquí, le doy al intro, le doy a home, y aquí en home veo que normal puedo entrar, pero no puedo entrar ni en Groove ni en Admin. Tengo unos candados. ¿De acuerdo? No puedo entrar ahí. Pero sí que puedo modificar los permisos de mi carpeta normal. Entonces voy a darle botón derecho a normal, propiedades, voy a ir a permisos y desde permisos, aquí, como esta carpeta es mía porque yo soy el propietario, puedo hacer con ella lo que quiera, voy a modificar los permisos de esta carpeta. Entonces, para ello, en los permisos se dividen en tres partes. Los permisos que tiene el propietario, que lo normal es que puede hacer todo, ver y modificar. Los permisos que tiene el grupo propietario de esa carpeta o archivo y los permisos de los otros. Otros son otros usuarios o otros grupos. El resto, en este caso, no tienen ningún permiso, no pueden ni entrar. Lo que vamos a hacer es desplegar esto y le voy a decir que tenemos permiso para ver y modificar el contenido de esta carpeta. Acepto y de esta manera hemos modificado el permiso de la carpeta normal. Bueno, luego seguimos con esto. Vamos a ver qué más cosas ocurren cuando tenemos un usuario que es normal, un usuario estándar y que queremos hacer cosas. Por ejemplo, instalar un programa. Me voy a Discover, que esto es algo que hemos hecho en otra sesión. La Discover, lo maximizo para que se vea un poco mejor. Le digo que quiero instalar el primer programa que me salga por aquí. Por ejemplo, este, el Crypto. Le digo instalar. instalar me dice que necesito autentificarme para instalar el software y que seleccione un usuario. Entre esos usuarios que pueden instalar no está normal. Solo está Glove y Admin, los que son administradores. Pero los usuarios estándar no tienen permiso para instalar nuevos programas. Entonces, un usuario estándar sin privilegios como podría ser un niño, no puede instalar programas nuevos. Por ejemplo, tampoco podría crear usuarios y menos aún usuarios administradores. Entonces, para esto sirve el tener privilegios. Vale, hemos visto lo que puede hacer el usuario estándar, hemos modificado los permisos de esta carpeta normal. Ahora vamos a cambiar de usuario. Voy a ir cerrar sesión y voy a cambiar de usuario. Voy a cambiar al usuario Glove, por ejemplo. Es exactamente igual que el usuario administrador. El usuario admin es un usuario administrador exactamente igual que admin. Le doy la contraseña para entrar a la sesión. Arranca. Bien, y ya estamos aquí. Entonces, ahora, como tengo Dolphin abierto, dentro de home me ha abierto Dolphin exactamente el mismo punto donde lo había cerrado. Ahora veis que la carpeta normal ya no tiene el candado como la de admin porque ya hemos cambiado los permisos de esa carpeta. El propietario que era el que tenía el permiso para cambiar los permisos de la carpeta los ha cambiado. Aquí en permisos podemos ver cuáles son los nuevos permisos y otros que es Gloof. Gloof es otro usuario distinto y se puede ver y modificar el contenido. El propietario sigue siendo normal, el grupo propietario sigue siendo normal pero ya podemos entrar en esta carpeta. Entonces, si yo entro en normal puedo decir nuevo, crear nuevo y puedo crear una carpeta que se llame no lo sé, cursos. ¿Vale? He creado una carpeta. Puedo entrar aquí y crear nuevo y crear un archivo. ¿Vale? Genial. Un archivo de texto. Pero si entro en una carpeta, por ejemplo, en imágenes e intento crear algo nuevo no me deja porque en esta carpeta no tenemos permisos. Solo hemos dado permisos para la carpeta normal pero no para sus subcarpetas. Yo aquí no puedo crear nada nuevo. En cambio, en normal sí que puedo pero en las subcarpetas no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo permisos. Si voy a propiedades voy a los permisos y efectivamente en otros solo puedo ver el contenido. Es decir, me han aplicado esos permisos solo a la carpeta principal y no a las subcarpetas. Tendría que hacerlo de otras maneras. Modificar los permisos. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que es la terminal porque ya en lo que es gráfico no podemos hacer muchas más cosas. Entonces vamos a cambiar a terminal y en terminal vais a ver que tenemos más posibilidades porque en entorno gráfico ni siquiera tenemos nada de grupos. Si yo pincho aquí en el lanzador y escribo grupos pues es que no me sale nada. O sea, no tengo nada para gestionar de grupos en gráfico. Ahora lo tengo que hacer todo por terminal. Entonces vamos a abrir una terminal escribo terminal abro console vale, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea esto mejor. a la terminal. Bien, lo primero que tenemos que saber es que para hacer determinadas acciones necesitamos tener privilegios que nos conviertan en administrador aunque sea temporalmente para poder hacer esas actividades que será por ejemplo crear usuarios, modificar la configuración, lo que sea. Entonces, para obtener esos privilegios lo podemos hacer de la siguiente manera. Bien, primero, os recuerdo que teníamos un comando que era el pwd que nos permite saber en qué carpeta estamos situados. Estamos en barrajón barragluz. Estamos en la carpeta de gluuz. Bien, perfecto. Si yo quiero hacer un comando que requiera privilegios necesito conseguir esos privilegios. Esos privilegios los tiene un usuario que normalmente no se ve pero que existe en todo Linux que se llama root y se escribe así r-o-o-t root es el usuario administrador por excelencia y es el usuario que puede hacer todo. Fijaremos que es el dios de Linux. Ese puede hacer todo lo que quiera. Entonces, para cuando queremos hacer actividades privilegiadas tenemos que convertirnos en root aunque sea temporal. Si queremos hacer algo temporal, si yo por ejemplo ahora quiero buscar mis actualizaciones con apt-update os acordáis que lo vimos me va a decir que no puedo no tengo permiso permiso denegado entonces puedo hacerme temporalmente root poniendo delante sudo el comando sudo lo que hace es convertirme temporalmente en root y si le digo lo mismo pero con sudo delante sudo apt-update me pide la contraseña de gluth se la doy y me busca las actualizaciones vale esto es una actividad que necesita ser administrador para que la puedas hacer un usuario normal no puede actualizar el sistema o que lleva peligro bien entonces con sudo poniendo sudo delante temporalmente para este comando únicamente para este comando soy administrador si ahora vuelvo a poner apt-update me vuelve a decir que no tengo permiso permiso denegado tengo que poner siempre delante de cada delante de cada comando el el comando sudo esa sería la forma de convertirme temporalmente en root pero me puedo convertir o pasar a ser root con el comando su en concreto tendría que poner su menos si hago su menos me pide el comando de la contraseña de root perdón me pide la contraseña de root te la doy y en este caso no funciona porque en ubuntu nunca me acuerdo que no funciona y tengo que hacer sudo su sudo su vale con sudo su me convierto en root ahora ya soy root y ya puedo ejecutar comandos el mismo de antes el apt uvdate sin tener problemas de permisos porque ya soy root ya puedo hacer todo no tengo necesidad de poner sudo apt uvdate porque ya tengo esos privilegios bien si queremos ver bueno voy a voy a a ver cómo puedo cambiar de usuario para cambiar de usuario voy a escribir su y el nombre del usuario al que quiero cambiar es gluz su gluz veis el el propio terminal nos indica aquí qué usuario es el que está trabajando qué usuario es el que está en ese momento activo y ejecutando las acciones en esa línea entonces en este momento está trabajando gluz si queremos cambiar de usuario usaremos su y el nombre del usuario y si queremos ver quiénes son los usuarios propietarios y determinadas características de los archivos si hacemos un ls veremos cuáles son las carpetas y archivos que tengo en este en este directorio si hago un ls menos l voy a tener información detallada y esta información detallada me interesa mucho porque es muy importante vamos a ver aquí hay una serie de datos no sé si se ven espero que se vean lo voy a hacer un poco más grande todavía así que cada línea cada línea es o una carpeta o un archivo entonces me está diciendo que descargas que lo he listado así y ahora me da toda esta información te descargas me dice que primero tiene una D que significa que es un directorio los archivos tienen una rayita de nada entonces los que tienen una D son un directorio y la rayita es que es un archivo y luego viene una serie de letras y rayas que son un poco extrañas que son R W y X y están en grupos de tres entonces tengo un archivito que está bien que lo tengo aquí en descarga si este que nos va a explicar un poco mejor vale esto sería una línea de uno de estos archivos de directorios en este caso este sería un directorio esto sería un archivo entonces tenemos permisos para los tres grupos que teníamos lo mismo que en gráfico es decir tenemos los permisos del usuario propietario los permisos del grupo propietario y los permisos del resto de usuarios y grupos del sistema lo que llamamos otros y cada uno de estos estas tres partes tiene tres tipos de permisos distintos la R la W y la X la R es de read de leer la W es de write de escribir y la X es de execute ejecutar la X es de ejecutar bien entonces para cada uno de ellos le decimos si tiene permiso de lectura de read de escritura de write y de ejecución se lo vamos a decir al usuario propietario al grupo propietario y al resto de usuarios entonces este directorio bueno vamos con los archivos este archivo tendría permiso de todo todo el mundo puede hacer cualquier cosa con él todo el usuario propietario puede leer escribir y ejecutar su grupo puede leer escribir y ejecutar y el resto del mundo puede leer escribir y ejecutar esto es lo menos recomendable para un archivo porque cualquiera puede hacer lo que quiera con él cualquiera otro archivo más restringido en permisos sería este primero de aquí que tendría el usuario propietario podría leer y escribir el grupo su grupo podría leer y el resto del mundo podría leer y no pueden hacer nada más y esto seguramente es un archivo que no es ejecutable no es un exe no es un bat no es un sh no es ejecutable y por eso no tiene permisos de ejecución los permisos de ejecución se los daremos solo a los archivos ejecutables entonces este archivo está bien configurado en el sentido de que tiene una seguridad bastante decente porque solo el propietario va a poder escribir en él solo él y esto es en lo referente a los usuarios si es un directorio los permisos aunque se escriben de la misma manera significan una cosita un poquito distinta y es que la R significa que se pueden listar se pueden ver o sea podemos hacer un ls de ese directorio cuando tiene la w es que lo podemos modificar es decir puedo crear dentro de él otras subcarpetas o puedo crear archivos y cuando tiene una x es que puedo entrar en él puedo hacer un cd puedo entrar a ese directorio entonces el propietario el usuario propietario puede hacerlo todo puede listarlo puede hacer un ls puede crear archivos y puede entrar en él su grupo puede listarlo y puede entrar y el resto de usuarios pueden listar y pueden entrar en él pero no pueden escribir es decir no pueden crear archivos ni subcarpetas dentro de este director solo podrían acceder y leer nada más bien entonces esto es lo que vemos aquí en en el terminal que para cada una de estas carpetas tiene unos permisos distintos entonces esta carpeta la carpeta descarga estoy con la primera tiene permisos para el usuario el primer grupo de tres puede leer puede escribir y puede entrar en él el grupo podría solo leer y entrar y el resto podrían leer y entrar es exactamente igual que este exactamente este caso bien eso sería una carpeta en este archivo en el archivo mitesto.odt que creamos el otro día vemos que es un archivo y el primer grupo el primer grupo de tres me dice que el usuario propietario puede leer y modificar el grupo propietario puede leer y modificar y el grupo y el resto de usuarios solo pueden leer no pueden ni modificar ni ejecutar como no es un ejecutable no tiene permisos de ejecución no tiene sentido que este archivo se pueda ejecutar es un odt lo único que queremos es leer y ya está y modificarlo pero ¿quién lo puede modificar? solo lo puede modificar el propietario y el grupo propietario vale ¿cómo sé yo quién es el propietario y el grupo propietario? me lo dice esta la primera columna es el propietario usuario propietario y la segunda columna es el grupo propietario la tercera es lo que ocupa esto en kilobytes y luego tenemos la fecha y hora de creación de este documento bueno como estoy en barrajón barra gluz todos los archivos y todas las carpetas son propiedad de gluz y son propiedad de del grupo gluz cuando creamos un usuario ese usuario va a pertenecer a un grupo que se crea simultáneamente con su mismo nombre entonces hay un grupo que se llama gluz y gluz pertenece a ese grupo gluz entonces este es el grupo propietario bien visto esto nos podemos preguntar ¿cómo podemos cambiar los permisos y los propietarios de los archivos o de los directorios? vale pues para ello necesitamos dos comandos uno para cada cosa para cambiar el propietario voy a cambiar por ejemplo el propietario de este archivo el usuario propietario para cambiar el propietario vamos a utilizar el comando own comando own o sea change propiedad el change own lo que le decimos es que nos cambie podemos cambiar el usuario y el grupo propietarios de un determinado archivo o directorio si uso menos R menos R mayúscula será recursivo es decir para todos los archivos y directorios que haya dentro de ese directorio esto lo utilizaremos para directores pero como voy a cambiar solo el del archivo mi texto pues no necesito el menos R y lo que le voy a indicar es el nuevo propietario que se lo voy a poner por ejemplo admin y le voy a cambiar el grupo que será el grupo glute no perdón el grupo admin el grupo admin puedo hacer esto para ello luego pongo mi texto .dt es decir le estoy diciendo que cambie el usuario y el grupo de este archivo puedo cambiar solo el usuario o puedo cambiar solo el grupo pero en este caso voy a cambiar las dos cosas para que lo veáis le doy al intro y me dice que no puedo cambiar el propietario bueno pues porque tendré que hacer un sudo no tengo permiso pues hacemos sudo vuelvo a hacer ls-l veo que ha cambiado la propiedad de este archivo ahora el archivo mi texto le digo que el propietario es admin y el grupo propietario es admin no quiero entrar más en estas cosas hemos cambiado la propiedad vamos a ver cómo se cambian los permisos para cambiar los permisos hay varias formas con un solo con un único comando que es el comando chmod el comando chmod me va a permitir cambiar los permisos de un archivo o de una carpeta también lo mismo haría menos r si fuera de una carpeta y quisiera que fuera recursivo es decir que todo lo que hay dentro de esa carpeta se le cambiaran los permisos como solo voy a cambiar los permisos de mi texto que es un archivo no necesito la recursividad el menos r no lo necesito entonces para cambiar los permisos hay dijéramos varias sintaxis hay tres sintaxis distintas solo voy a usar una solo voy a usar una para no complicarnos vamos a hacer una cosa primero vamos a comprobar que hemos cambiado los permisos voy a ir a Dolphin voy a ir a mi carpeta personal estoy en Glove dentro de Glove era dentro de Glove simplemente aquí está mi texto .dt voy a propiedades voy a permisos y veo que el usuario ya es admin y que el resto de usuarios solo lo pueden ver no lo pueden modificar entonces si hago un doble clic en él me lo tiene que abrir LibreOffice pero que me dice LibreOffice que este documento solo se ha abierto en modo lectura no lo puedo modificar ¿por qué? porque soy otro otro usuario soy Glove y no puedo modificar un archivo de admin si no tengo permisos bueno hemos comprobado que hemos cambiado la propiedad de este de este archivo ahora lo que vamos a hacer es cambiar los permisos de este archivo de una forma muy sencilla esto se puede complicar mucho pero os voy a decir una cosita fácil y ya está vamos a utilizar el comando chmod y le vamos a añadir bueno os explico cómo se hace le puedo decir que al usuario le añada el permiso ejecutar por ejemplo o le quite el permiso de lectura por ejemplo entonces le diría le pongo la u de usuario un más o un menos si quiero quitar o poner permisos y una r una w o una x con el tipo de permiso que quiero quitar o poner ¿de acuerdo? entonces así diciendo esto al usuario le quitaría el permiso de escribir si pongo más r le diría que al usuario le añado el permiso de leer si le pongo más x al usuario le añado el permiso de ejecutar si quiero al grupo en vez de la u le pongo una g al grupo le añado el permiso de escribir o le añado el permiso de leer o le quito el permiso de escribir y si lo quiero con los otros con others le pongo le pongo una o le puedo añadir el permiso de escribir le puedo añadir el permiso de ejecutar le puedo quitar el permiso de leer o sea es siempre lo mismo le pongo una u una g o una o dependiendo si le quiero cambiar el permiso al usuario al grupo o a others a los otros y un más o un menos si quiero añadir o quitar el permiso y una r w o x con el permiso que quiero quitar vale pues entonces a los otros a los others les voy a añadir el permiso de escribir el archivo mi texto punto dt entonces le tengo que decir el comando chmod que le digo que significa que me cambia los permisos a los usuarios y el permiso que cambio y el archivo que quiero modificar le doy al intro y me vuelve a decir que no tengo permisos porque necesito el sudo le doy al tabulador o sea la flecha hacia arriba para repetir el comando le pongo el sudo delante le doy al intro y como no me dice nada es que me lo habrá hecho vuelvo a hacer un ls-l y me ha añadido la w aquí a los otros si os fijáis aquí arriba no la tenía aquí no la tenía y ahora le he añadido aquí esta w de este añadir w que hemos puesto aquí si yo ahora voy al dolphin voy a propiedades voy a los permisos veo que ahora los otros pueden ver y modificar entonces si podemos ver y modificar le hago un doble clic para que me lo abra libreoffice me lo arranca y ahora no me dice que solo sea de lectura ahora puedo modificar puedo modificar este archivo y guardarlo ya puedo escribir en este archivo tengo la w vale pues esto era lo que os quería contar de propietarios y permisos ahora nos falta el tema de usuarios y grupos y como siempre me estoy pasando ya un poquito de hora vamos a ver cómo se hacen qué podemos hacer sin complicarnos mucho vamos a ver un par de cositas para crear usuarios y crear grupos mejor dicho primero hay que hacerlo al revés primero creamos el grupo y después creamos el usuario entonces para añadir un grupo utilizaremos el comando group adb significa añadir grupo group adb y vamos a crear el grupo curso linux esto tiene que fallar porque no tengo permisos para crear grupos le doy al intro y me dice que no tengo permisos permisos denegados correcto ya lo sé tengo que ejecutarlo con un sudo pues le pongo el sudo delante y lo vuelvo a ejecutar ya me ha creado el grupo curso linux puedo crear otro sudo group add y puedo crear por ejemplo curso windows y puedo crear otro sudo group add curso no secretaría por ejemplo secretaría tengo tres cursos o sea tres grupos creados son tres grupos ya he creado los grupos si quiero ver donde se han creado esos grupos puedo hacer un cat e barret c groups este es un archivo de configuración donde veo donde se guardan mis grupos vale lo tengo que hacer con un sudo no me da permiso y perdón era group a checas que me se me ha ido una s bien hemos creado estos tres grupos últimos el grupo curso linux curso windows y secretaría fijaos que también tengo aquí estos otros dos grupos creados que es el grupo normal y el grupo admin y también tengo otro grupo que es el grupo gluth es decir cada usuario siempre va a tener sus su grupo particular dijéramos también hay un grupo root que estará aquí al principio y hay infinidad de grupos que se utilizan para cosas del sistema y demás así podemos ver los grupos que tenemos creados los hemos creado ahora tiene un identificador que es un número que empieza en el 1000 y en este caso es el 1003 1004 1005 vale estos son los grupos que acabamos de crear si quiero crear usuarios tengo dos opciones tengo un comando user add y otro comando que se llama add user no les doy al intro diréis menudo cachondeo esto es igual son prácticamente iguales hacen prácticamente lo mismo que es crear usuarios la diferencia entre uno y otro user add es el el comando original dijéramos el que viene con linux es el el comando con el que trabaja el sistema y add user es una una modificación de user add que nos facilita las cosas que ocurre bueno el primero como es el que viene con el sistema nos permite hacer más cosas nos permite más personalización pero es un poco más complicado de utilizar y add user esta es el user add pero tuneado es más sencillo y nos permite menos personalización pero es suficiente entonces lo que vamos a hacer es utilizar add user que es más sencillo y nos es suficiente entonces le pongo el sudo delante para poder crear un usuario y lo que tengo que hacer es darle un nombre a este usuario lo voy a llamar Paco que crea dice que añade un usuario nuevo que crea un grupo nuevo que añade el usuario Paco al grupo Paco que crea nuestro directorio personal barrajón barrapaco que utiliza una serie de ficheros que están aquí y me pide la contraseña de Paco vale pues le creo la contraseña se la confirmo y ahora me pide un nombre completo que no se lo doy le doy un intro un número de habitación un teléfono un teléfono de casa otro bueno me pregunta si la información es correcta le digo que sí y ya tengo el usuario creado vale pues pues ya está creado si yo quiero ver información de un grupo de un usuario o sea de los grupos a los que pertenece un usuario utilizo el comando id que Paco me dice que tiene que tiene esta identificación y que está en el grupo Paco el usuario Paco pertenece al grupo Paco genial si pongo id de gluf me dice que tengo el usuario número 1000 y que pertenezco a un montón de grupos como soy administrador pues tengo muchos más grupos estoy en gluf en ADM en CDR en sudo en div en un montón de grupos vale esto lo obtenemos con el comando id dice información de identificación de ese usuario si yo quiero modificar la contraseña que tiene Paco porque se le ha olvidado y me llama por teléfono y me dice oye que soy Paco se me ha olvidado mi contraseña dime cuál era yo no la puedo saber porque está encriptada entonces no ni siquiera como administrador puedo saber qué contraseña usa Paco lo que sí que puedo es darle una contraseña nueva pues le doy una contraseña nueva ¿cómo se la puedo dar? tengo que usar sudo con el comando pa swd y el usuario al que le quiero cambiar la contraseña entonces sudo pa swd Paco me dice que le dé una nueva contraseña le pongo una se la confirmo y ya está y me dice que se ha actualizado correctamente le digo Paco tu nueva contraseña está ya está ya puede acceder al sistema perfecto esta es la forma de cambiar la contraseña de un usuario puedo crear otro usuario por ejemplo que use no add con el sudo perdón sudo add user voy a crear el usuario pepe le dice que lo crea que le añade un nuevo grupo que se llama pepe que al usuario pepe lo mete en el grupo pepe que crea el directorio personal y que utiliza ese fichero me pide la nueva contraseña se la doy para pepe me pide un nombre completo a la habitación bueno estos datos le digo que sí y ya está ya tengo otro usuario creado bien como puedo ver los usuarios que tengo creados lo que tengo que hacer es ver mi archivo rtc barra pass wd en este archivo se me muestran o se me almacenan los usuarios que tengo en el sistema y los últimos las últimas líneas son las que he creado he creado antes el usuario normal el usuario admin el usuario paco lo acabo de crear y el usuario pepe es el último y aquí me da una serie de informaciones sobre él que bueno son las que son tampoco tampoco vamos a entrar en ellas lo que sí que os voy a mostrar es bueno hemos visto cómo se crean los grupos cómo se crean los usuarios voy a añadir a un usuario a un grupo y os muestro cómo se hace se hace lo que voy a hacer es al al usuario paco lo voy a meter en el grupo curso linux para ello tengo que usar sudo user mod es el comando que me permite modificar nuestros usuarios tengo que utilizar estos estas dos modificaciones que es la A de añadir y la G de un grupo secundario le pongo curso linux que es el grupo al que lo quiero añadir y finalmente el usuario que quiero modificar le doy al intro no se queja por lo tanto lo ha hecho y ahora si hago un ID de paco veo que paco ahora tiene dos grupos el grupo paco y el grupo curso linux su grupo principal es paco pero también pertenece a curso linux entonces esto me va a permitir hacer algunas cosas por ejemplo si yo hago estoy en como usuario soy gluth si quiero saber quien soy hay un comando que es who am i quien soy yo who am i y me dice gluth ya me lo dice el prom el prom me dice que soy gluth pero bueno si le quiero preguntar pues le pregunto quien soy yo lo que voy a hacer es crear un directorio dentro de barrajón barra gluth y con el comando mkdir que ya lo usamos un día voy a a crear el una carpeta que se llama linux mkdir linux hago un ls y aquí está mi carpeta linux si hago un ls menos l quiero ver los permisos que tiene esta carpeta veo que esta carpeta es propiedad de gluth y el grupo propietario de esa carpeta es gluth bueno pues eso es lo que voy a cambiar voy a cambiar bueno y y el resto de usuarios solo pueden leer esa carpeta es decir que si yo soy paco cambio a paco y me cambio a linux me dice que no puedo no puedo entrar en linux si que puedo perdón no puedo listar ni siquiera puedo listar o sea solo puedo leer y ejecutar perdón es que es una carpeta vale entonces es que lo que si que puedo hacer es listar linux entonces como no tengo esos permisos lo que voy a hacer es cambiar los permisos mejor dicho el grupo propietario de esta carpeta linux para ello esto lo hemos dicho que se hacía con el ch own el chown voy a hacer recursivo porque es una carpeta le voy a modificar el grupo propietario curso linux le pongo los dos puntos por delante y esto lo cambio a el grupo no perdón la carpeta no el grupo es curso linux y la carpeta es linux así es le cambio el grupo propietario a la carpeta linux a esta carpeta linux me dice que no puedo que lo tengo que hacer con el sudo ah vale perdón es que estoy como Paco tengo que cambiar tengo que cambiar a luz vale ahora soy luz ahora ejecuto el comando anterior el chown menos r dos puntos curso linux a linux ahora un ls menos l y ahora curso linux es el grupo propietario de esta carpeta entonces si cambio ahora a Paco y Paco os recuerdo que pertenece a curso linux ahora sí que tiene que poder entrar en linux porque no me deja entrar si el grupo puede leer escribir y ejecutar Paco pertenece a curso linux y he entrado en linux y le he cambiado el permiso no puedo hacer nada de nada Paco veamos que no puedo entrar en glux cambio a glux esto es propiedad de curso linux curso linux tiene lectura escritura y ejecución a ver hasta aquí esta carpeta propiedades permisos ahora es de curso linux el usuario es glux puede ver y modificar el contenido puedo hacer todo no sé por qué no me deja debería dejarme está dejando fatal bueno bueno me he quedado flasheado he fallado aquí no sé algo he contado mal y no lo estoy haciendo bien ¿a vosotros os ocurre? ni idea no lo sé creo que está pasando a Bill también le falla la redemos Antonio ya te vale ¿por qué se resaltan en verde algunas carpetas o archivos? el verde es porque suelen ser porque son ejecutables porque tienen todos los permisos cuando esta de normal es porque tiene todos los permisos o permisos que no debería de tener porque tiene los permisos cambiados la vez que está en verde le hemos cambiado estos permisos a los otros cuando a los otros les damos todos los permisos esto se pone en verde para que avisarnos avisarnos de que tiene demasiados privilegios más de los de los normales bueno para que nos ha dado tiempo a hacerlo eso es y no sé me buscaré a ver que me he equivocado y os mando un correo os cuento alguna cosa pero bueno en resumen esto era lo que os quería enseñar de de usuarios y grupos cómo se crean los usuarios cómo se crean los grupos cómo un usuario pertenece a un grupo cómo puede pertenecer a varios grupos eso es la estructura de permisos de los ficheros y de las carpetas que se dividen esos permisos en tres grupos el usuario el usuario propietario el grupo propietario y el resto de usuarios y grupos que esos permisos pueden ser de tres tipos a su vez que pueden ser los de lectura los de escritura y los de ejecución y que podemos modificar todos esos permisos y la propiedad de los ficheros y carpetas para que para que nuestros usuarios los usuarios de nuestro sistema tengan acceso y tengan unos unos privilegios para trabajar con esos ficheros y esos archivos porque va a haber ficheros y directorios que no queramos que puedan verse o que queramos que se puedan modificar entonces todos esos serán modificados a través de estos comandos que os he mostrado y bueno ya nos hemos pasado como siempre de tiempo voy a ver si hay alguna alguna duda más por ahí muchas gracias a ti Antonio que siempre estás muy implicado con todos estos temas voy a dejar de compartir la pantalla para que esto no se vea así tan raro no sé si habrá más más dudas yo entiendo que este tema es un poco más complicado incluso yo me debió liar no sé algo he hecho mal ya me lo pensaría haber hecho mal y y bueno pero que que os animo a que profundicéis en el uso de linux que que no hay que tenerle miedo a la terminal que no hay que tener miedo a jugar crearos máquinas virtuales cacharread en ellas sin miedo crear usuarios crear grupos toquetear y profundizar en el tema ya os digo que este este asunto es muy muy importante en linux en windows la verdad es que que se usa muy poco bueno pues si le creas una cuenta de usuario a los niños y tal pero bueno no hay toda esta complejidad y posibilidades que que sí que ofrece linux porque linux sí que se implanta en muchísimos servidores ya os digo que todos los servidores del mundo corren linux bueno dicho todos vamos a decir casi todos casi todos menos algún otro que utiliza el windows pues porque solo sabe manejar el ratón pero vamos es el el sistema predominante en todo el mundo de servidores bueno pues ya veo que os estáis despidiendo la verdad es que no sé si hay más dudas espero que os haya gustado la sesión y y os recuerdo que la siguiente será el día 29 de abril que la cambiamos el día 22 no puedo estar yo y la cambiamos al día 29 de abril os mandaré correo a todos los que estéis dados de alta y y os lo recordaré y nada más desearos que que disfrutéis mucho estos días de fiesta y y hasta la siguiente adiós adiós a todos los que nos vemos a todos los que